Buenas tardes, la segunda conferencia de este ciclo la impartirá África Cabanille. Voy a decir algunos datos sobre su currículum. Es muy joven, como ustedes ven, pero ya tiene una trayectoria importante. Es doctora en Historia del Arte. Sus principales líneas de investigación son la crítica y la historiografía del arte feminista en líneas reales en España y en Europa. Las pintoras españolas contemporáneas, las fuentes orales y la coeducación. Es profesora tutora del Centro Asociado de la UNED en Sevilla. Bien, estoy resumiendo un poco. Realmente el dato que yo quiero destacar por encima de los demás es el conocimiento que tiene sobre la obra de Delitejero. Y debo decir que está culminando ya un libro, bueno, ya lo entregó a la imprenta, o está a punto de entregarlo a la imprenta, que va a ser la primera monografía rigurosa, sistemática, sobre la obra de este artista que ha sufrido una injusta postergación, un injusto olvido, sobre el cual a lo mejor después en el debate hablamos sobre las razones por las cuales se ha producido este olvido, que no es únicamente por la condición femenina, que es también por otras cosas que yo mencionaré. Bueno, aparte de eso, pues, ha publicado una serie de artículos dentro de esa línea de investigación. Por ejemplo, el acceso de las mujeres a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, 1873, 1894, es un trabajo que está en prensa. Creación, mujeres y memoria, y se hace la siguiente pregunta, ¿por qué casi no hay museos de artistas contemporáneos en España? Presentó en el Comité Español de Historia del Arte una ponencia titulada Margarita Nelken, crítica de arte y feminista. En fin, ha participado en numerosos seminarios y congresos, lo mismo nacionales que internacionales, y colabora en publicaciones periódicas como el Boletín de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con un artículo titulado La Mujer en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, y, bueno, en distintas revistas españolas. Yo, a partir de esta presentación de la trayectoria intelectual de África Cabanille, me gustaría decir que la Fundación Cristina de Vera se ha ocupado de la obra de África Cabanille, lo cual es, en mi opinión, un valor a destacar, porque realmente dentro del grupo de la Sin Sombrero y de las artistas españolas del siglo XX, no ha tenido el reconocimiento que, sin duda, se merece. Aquí, en la Fundación, Clara Armas comisarió una exposición de Deli Tejero, y yo escribí un texto sobre el catálogo. Por lo tanto, para algunos de ustedes, la figura de Deli Tejero no debe ser extraña, porque seguramente vieron la exposición. Pero realmente se trata de un artista que ha sufrido ese eclipsamiento, esa marginación, y no solamente en Canarias resulta difícil encontrar gente que conozca la obra de ella, sino que, dado que no figura en los manuales, habitualmente en los manuales de Historia del Arte, pues es muy difícil que el público pueda formarse un juicio. Pero yo estoy seguro que hoy la Conferencia de África les permitirá a ustedes tener una opinión completa y fundada del valor de esta singular artista. Bueno, las dejo con África Caballero. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Fernando Castro, director de los Encuentros de Arte y Pensamiento, y a Clara Armas, la directora de la Fundación Cristina de Vera, por su invitación a dar esta conferencia en el ciclo Sin Velo, que es así como se titula este año, dedicado a las mujeres de la generación del 27, entre las que, sin duda, como estaba diciendo Fernando Castro, Deli Tejero, no sé si se me oye bien o está un poco reverberando, ¿bien? Vale, perdón. Deli Tejero ocupa un lugar muy destacado. Precisamente hoy en día esta artista es recordada sobre todo por las ilustraciones que publicó en periódicos y revistas en la década de los 30 del siglo XX y por su vinculación a esta generación. Periodo en el que yo me voy a centrar, aunque en realidad, y esto lo quiero subrayar, su trayectoria fue mucho más diversa y mucho más amplia. El título de la conferencia, Deli Tejero, retrato de una pictora caleidoscópica, porque las imágenes que creo a lo largo de su carrera, que duró más de 40 años, desde la década de los 30 hasta finales de la década de los 60, son múltiples y variadas, un conjunto diverso y cambiante. Aún más, su afán de experimentación y creatividad la convirtieron en una de las protagonistas de la renovación artística española, combinando una configuración muy personal influida por el art de co, el surrealismo y la abstracción. O como dijo el crítico de arte Manuel Sánchez Camargo en 1955, con motivo de la exposición individual más importante que se dedicó a Deli Tejero y Vida, la que se celebró en la Dirección General de Bellas Artes en Madrid, dijo por hacer de todo y hacerlo todo bien, tanto lo figurativo como lo abstracto, y no solo por las nuevas formas, sino por las originales técnicas. Deli Tejero gozó de un gran reconocimiento como pintor a lo largo de su vida, pero con su muerte en 1968 su figura se fue poco a poco desdibujando, hasta que cayó prácticamente en el olvido, no solo entre el público en general, sino también, como se estaba diciendo aquí, entre los especialistas. ¿Por qué? Bueno, tendremos ocasión de ir viéndolo a lo largo de la conferencia, pero bueno, ya adelanto, por tratarse de una mujer, sufrir la guerra civil, decidir quedarse y trabajar en la España franquista y tener una obra difícil de clasificar. En su ciudad natal, en Toro, así como en Zamora, en Castilla y León, sus recuerdos se han mantenido, más, aunque la anguideciente, gracias a la existencia de su casa museo, en funcionamiento desde 1971 hasta 1987, y a la celebración de exposiciones monográficas esporádicas, normalmente coincidiendo con algunas efemérides. Por ejemplo, en el centenario de su nacimiento, como pueden ver en 2007, en 2004, perdón, el mismo año que se publicaron los cuadernines, que son sus diarios, que habían permanecido inéditos hasta entonces, y, bueno, lo quiero subrayar simplemente ahora, me referiré a ellos a lo largo de la conferencia, la importancia que tienen, es un documento que es un tesoro, por la información que nos aporta acerca de la vida y la obra de Lely, y además por ser uno de los pocos textos autobiográficos, ya sean diarios o memorial, que existen, al menos publicados, de pintores españolas de la época. Después, en 2018, con motivo del 50 aniversario de su muerte, también se hizo una exposición monográfica, pequeña, en Toro, aunque la exposición más importante que ha supuesto un progresivo redescubrimiento del artista fue representación celebrada entre el 2009 y el 2010, que recorrió todas las provincias de Castilla y León, y la última individual, que tuvo lugar entre octubre de 2020 y enero de 2021, aquí, en la Fundación Cristino de Veta. Además, el redescubrimiento, bueno, se pone de manifiesto en que encontremos cada vez más obras de Lely en exposiciones colectivas, y también quería resaltar el hecho de que la última reordenación de la colección del museo Reina Sofía, que tenía originalmente cuatro obras de Lely, que prácticamente, bueno, desde hace muchísimo tiempo estaban en los almacenes, y también, bueno, se han sacado al menos dos obras de esas cuatro, e incluso se ha comprado obra de Lely últimamente. Bueno, Adela, voy a... Ah, bueno, perdón, que tenía aquí las imágenes de la exposición que se celebró aquí, en la Fundación. Se expusieron unas 20 obras de Lely. Aquí podemos ver una de las salas y el catálogo de la exposición, con uno de sus autorretratos. Y, como les decía, bueno, Adela Tejero Vedate, de Lely Tejero, nace en 1904 en Toro, en una ciudad de unos 15.000 habitantes de la provincia de Zamora, en una familia acomodada y conservadora. Su padre era funcionario del ayuntamiento, y su infancia va a estar marcada por la prematura muerte de su madre cuando ella tiene seis años. En el... bueno, en el posparto de la que hubiera sido la cuarta hija, fallece la madre y fallece también la niña, ¿no? Y, según además cuenta Lely en su diario, y luego, bueno, a lo largo de su vida, esta terrible pérdida provocó en ella un profundo sentimiento de soledad, tristeza e incomprensión. Bueno, aquí la vemos poco antes, con sus hermanas, ella es la del medio, la mediana, y su padre, Agustín, en el patio de su casa, poquito antes de que muriera la madre. Desde muy pequeña, ella tuvo una fuerte vocación artística, pese a que en su entorno no había nadie que se dedicara al arte. Y ella lo recoge en sus cuadernines, he cogido este pequeño fragmento, y dice, creo que después de su verte lo primero que tuve en mi boca fue un lápiz mordido, bien mordido. Fue mi primero y único juguete porque más tarde con lápiz dibujaba, supongo, unos bonitísimos y disparatados dibujos de los niños que nadie se ocupó en guardar. Y así es, casi todos estos dibujos que hacía continuamente en cuadernos, ciegos, e incluso en las paredes de su casa, se han perdido. Una de las pocas obras que se conservan, por fortuna, es una baraja de cartas españolas que hizo, no muy original, no simpática, y hace una reinterpretación de los palos tradicionales, y coloca campesinos, soldados, camareros, como pueden ver, unas jóvenes, señoritas, no sofisticadas. Ella misma las pintaba, las recortaba para jugar con sus hermanas y con sus amigos, cuando tenía unos 11 años. Desde 1919, durante más o menos un año y medio, se empieza a formar artísticamente en toro, aprendiendo dibujos, además de repujado en cuero, batik, en la Fundación González y Allén, que era un prestigioso centro, que impartía una educación pública y laica, muy vinculado a la educación libre, a la institución, perdón, libre de enseñanza. O sea, conservamos algunos apuntes, retratos, tomados del natural, que Deppi pudo hacer en esta etapa, como estos dos que están viendo aquí, y también algunos de sus primeros óleos, todos ellos de toro, una posada de toro, una casa de toro. Y esta experiencia, en la Fundación González Allende, además de darle una base, unos conocimientos, sobre todo lo que le dio fue la certeza de lo que ella quería hacer. que era, perdón, ser pintora. Ella deseaba marchar a Madrid a estudiar arte, pero su padre, que era un hombre de carácter, era buen carácter, comprensivo, no tenía suficiente dinero para pagarle la estancia en la capital, con lo cual, ella durante cuatro años, van a pedir una beca a la Diputación de Zamora, que no se la van a conceder por razones económicas, porque no eran pobres de solemnidad. Así que durante esos cuatro años, ella está en toro, aunque deseada estar en Madrid, formándose. Ella habla de un periodo muy estéril, muy triste, pero no fue la estéril, como ella decía, porque va a formar parte de un grupo de amigos, todos eran varones, menos ella, de periodistas, y ella lo que va a hacer es ilustrar, hacer sus primeras ilustraciones para la prensa, primero de toro, y también hace su primer trabajo remunerado, en 1926, para El Hilar, que era un periódico madrileño. Son dibujos sencillos, como pueden ver en la imagen, pero ya de una cierta modernidad, algo elegante, sofisticado, donde se puede apreciar una cierta influencia del árdeco, que tan importante va a tener, tanta importancia va a tener en su estilo. 1925 es un año crucial en la vida de Deli, porque por fin va a poder marchar a Madrid para formarse artísticamente. ¿Por qué entonces? Bueno, porque ya ha cumplido 20 años, ya no puede pedir la beca a la Diputación de Zamora, y su padre, vista su determinación y su insistencia, y también que era un poco más mayor, la deja finalmente ir a Madrid. La deja ir a la capital, ahora bien, le puso una condición, que era la siguiente, además de hacer los estudios de artes y oficios, en la Escuela de Artes y Oficios, tenía que hacer otros, que era francés y cultura general, en un colegio de monjas, además de corte y confección. Esto es interesante porque refleja muy bien cuál era la educación que se creía entonces adecuada para las jóvenes. Las hermanas de Delhi, que también desempeñaron o ejercieron profesiones, eligieron carreras más femeninas para la época, enfermería y magisterio, que estaban relacionadas con los cuidados y la educación de la infancia, o sea, esa prolongación de las supuestas funciones naturales femeninas. En cambio, la de pintora no encajaba en ese modelo, debido a aspectos como, por ejemplo, el estudio del desnudo del natural, el hecho de que en el estudio se recibiera a otros artistas, a clientes, también la exposición pública, que suponía ser artista, bueno, la supuesta vida bohemia que llevaban los creadores por todo esto, el padre, en un principio, parecía que tenía poca fe en que su hija pudiera ganarse la vida como artista. Sin embargo, finalmente apoya su vocación. Durante un curso, ella asiste a la Escuela de Artes y Oficios para preparar la prueba de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que era un dibujo de estatua. Lo va a aprobar a la primera, este ingreso, y entra a lo largo, entre 1926 y 1930, será alumna de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que era el lugar más prestigioso, ¿no?, para estudiar arte en la España de la época. Las mujeres fueron admitidas por primera vez en esta institución en 1873, o sea, más de un siglo después de la creación de la academia y de la escuela, y en los años 20, que es cuando estudia Adeli, su porcentaje estuvo en torno al 15% del alumnado. Algunas de las mujeres más conocidas que estudiaron allí, pues, Victorina Durán, Julia Minguillón, Maru Jamayo, Rami Diosvaro, y Francis Bartolotti, por citar algunas de ellas. Fueron muchas más. Además, otra cosa importante es que, desde el curso 1920-21, ellas van a poder recibir una educación igual a la de sus compañeros varones. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes de esa fecha, del curso 20-21, ellas estuvieron excluidas de todas aquellas asignaturas que suponían que eran varias, no era solamente una, eran por lo menos dos o tres, de todas aquellas asignaturas que suponían la copia del desnudo del natural, porque se consideraba que atentaba contra el supuesto pudor femenino. O sea, con esto quiero decir que Adeli recibe una educación artística igual a la de sus compañeros varones. Aquí vemos el carnet de Adeli, del curso 28-29, y como ven, en el reverso nos podemos ver algunas de las asignaturas. Pintura decorativa, que es lo que hoy llamaríamos pintura mural, colorido y composición, que era una de las asignaturas que antes no les estaba permitida, pintura al aire libre o paisaje. O, por ejemplo, aquí podemos verla en la clase de anatomía artística. Voy a ver si puedo señalarle. Aquí, esta es Adeli. Y al lado, luego me referiré a ella, está Pity Bartolossi, que fue una de sus mejores amigas de la escuela. Bueno, además de Pity, otra gran amiga fue Remedios Varo. No aparece en la imagen porque entró un año antes en la escuela. Quedan inseparables. Iban juntas a todas partes. También sabemos que había otra amiga que se llamaba Amparo, pero no tenemos claro si era Varo Ballina u otra pintora que se llamaba Amparo González Figueroa, pero bueno, en cualquier caso, las alumnas en general estaban muy unidas porque eran pocas. Si bien es cierto que, en general, la relación tanto entre las chicas como los chicos era muy estrecha, también porque pasaban muchas horas juntos. Las jornadas de estudio eran de ocho o nueve horas diarias. Y, bueno, también tuvo una estrecha relación con compañeros, como Cristino Mayo, hermano de Amaru Jamayo, tres años menor, que también, como ella cambia sus apellidos, Gómez González por el segundo de su padre, Ángel López Obrero o José Luis Florit. Deli cuenta en sus diarios también, aquí tenemos otra imagen, a ver, aquí, de Deli, que es ella, la que aparece aquí, es ella. Deli cuenta en sus diarios que conocen San Fernando a Maru Jamayo. Sin embargo, bueno, yo he podido comprobar, cotejando las fechas en las que las dos estudiaron en la escuela, que realmente ellas no llegan a coincidir como estudiantes en las aulas. O sea, el año que termina Maru Jamayo, en junio, bueno, pues Deli entraría septiembre, octubre del año siguiente. Entonces, lo que yo interpreto es que, seguramente, Maru Jamayo seguía vinculada a la escuela, seguía yendo, aunque ya no estuviera matriculada, o también se pudieron conocer a través de Cristino Mayo. Aunque la relación entre Maruja y Cristino, a pesar de que los dos no tenían inquietudes artísticas y se dedicaron a la creación, no era una relación muy estrecha porque tenían caracteres completamente antagónicos. Ella era muy abierta, era provocadora, muy social, sin embargo, él era extremadamente tígido y discreto. En esta época, bueno, hay una cosa muy importante y es que Maruja propone a Deli que las dos colaboraran, que formaran una especie de grupo artístico, pero Deli rechaza esta colaboración también por una diferencia, aunque tuvieron una cierta amistad, pero bueno, una diferencia de caracteres. Pues ya he dicho que Maruja era eso, provocadora, exileccionista, irreverente, y Deli, aunque era muy independiente y tenía un carácter muy fuerte, no era así. Ella era tímida, era una persona creyente, entonces las femias de Maruja Mayo la escandalizaban y rechazan esa colaboración con Maruja. Otra muy amiga de la época será Rosario de Velasco, que no estudió en la escuela, ella se va a formar por Fernando Álvarez de Sotomayor, pero bueno, se conocían por los ambientes artísticos y hay una cosa interesante y es que en aquellos años según Deli, Rosario de Velasco y ella fueron de todo el grupo de artistas, sobre todo de las mujeres noveles, las que tenían una más clara vocación artística y de hecho Rosario empieza a conseguir reconocimientos y éxitos bastante pronto, sobre todo destaca en 1932 que recibe la segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes por el cuadro Adaniel. Una especie interesante que quisiera destacar de Deli es que a pesar de haber estudiado, hemos dicho, en la Escuela de Artes y Edición y en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, ella decía en las entrevistas que le hacían y en su diario que era autodidacta. aparte de la enseñanza de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando por retrógrada y reprodujo aquí un calificativo que ella utiliza en su diario y es verdad que el programa era rígido y era académico, ella se identificaba de este modo con el mito del artista romántico que se caracteriza por tener unos conocimientos podríamos decir o unas facultades innatas y esto me parece interesante porque hay otros aspectos que ella destaca mucho en sus diarios que abundan en esta idea también a veces parece que exagera la soledad la incomprensión precisamente siguiendo también esta línea esta idea del genio que conocemos desde el Renacimiento pero que en el Romanticismo bueno, llegó a sumar esa expresión de él que desde que llegó a Madrid sobre todo vivió en una residencia de monjas entre el año 1928 y 1932 residirá en la residencia de señoritas a partir de que se la puede pagar porque empieza a trabajar y aquí ya la vemos en la residencia bueno en la próxima conferencia hablarán detenidamente de la residencia y yo solamente voy a decir alguna cosita bueno se crea en 1915 por la Junta de Ampliación de Estudios inspirada en los principios de la institución libre de enseñanza y emulando a la célebre residencia de estudiantes ¿no? durante sus 21 años de existencia porque se va a cerrar en el 36 cuando está llena de guerra civil estuvo dirigida por María de Maestu y como la masculina bueno fue mucho más que un lugar para alojarse ¿no? fue un lugar de convivencia y de formación ¿no? porque organizaban pues cursos excursiones conferencias y además como residencia femenina donde se alojaban jóvenes ¿no? que normalmente realizaban estudios superiores pues fue muy importante porque daba una formación ¿no? era laica no era religiosa que era lo habitual sin embargo siendo laica ¿no? daba las mismas garantías de seguridad y de podríamos decir de respetabilidad que los colegios de Montmaha bueno estuvo en varios edificios de la calle Fortuny principalmente con instalaciones que incluían pues por supuesto alojamiento espacios de estudio de tertulia etcétera y llegó a tener más de 200 alumnas cuando se cierra en 1936 pero a mí me interesaba destacar que hubo pocas alumnas de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando que se alojaran en la Residencia de Señorita tenemos a Deli y pintoras conocidas solamente de momento hemos encontrado dos que son Joaquina Zamora que estuvo entre 1925 y 1928 y Menchugal en 1935 porque sobre todo las alumnas o bien iban a la universidad los estudios de la Escuela de Bellas Artes entonces no eran considerados estudios universitarios o bien estudiaban magisterio gracias a que disfrutó de una beca en el ministerio y a que empezó a trabajar como decía antes ella se va a poder pagar la residencia de señoritas allí va a hacer grandes amistades sobre todo con Marina Romero que será una perdón voy a dejarla aquí un momento que será una amiga de toda la vida que fue una escritora de cuentos infantiles también fue poeta se marchará a Estados Unidos y allí enseñará lengua y literatura castellana también hizo mucha amistad con José Cristina Carabia con la que compartió habitación y bueno en este tiempo ella va a solicitar varias becas a la Junta de Ampliación de Estudios que no le concedieron porque la mayoría de estas becas se daban para formarse en artes deportivas finalmente lo que sí que va a conseguir es una bolsa de estudio con la que se pagará una estancia en París ya estando prácticamente o al poco de salir de la residencia podemos decir en 1928 empieza su carrera profesional aún no había terminado los estudios de la Escuela de Villajar es cuando empieza a hacer ilustraciones para la Paredes de Madrid empieza además entonces afirmar su obra como Delhi en lugar de con su nombre que era Adela no su nombre de Pilar parece ser que se inspira en la capital india transformando la I latina en I griega en consonancia con el gusto por las culturas orientales que estaban tan en boga en la época según cuenta ella misma bueno detestaba su nombre el nombre de Adela le parecía feo vulgar y además ella tuvo la costumbre no solo se cambia su nombre sino que cambia los nombres de muchas personas de su alrededor sus hermanas sus sobrinos y en 1930 empieza a popularizarse su firma va a colaborar con muchas revistas gráficas infantiles sobre todo Macaco y el perro el rato y el gato que eran un suplemento de la publicación Cosmópolis y desde entonces ilustra muchos periódicos y revistas de la capital de gran tirada codeándose con los grandes maestros de la ilustración de la época como fueron por ejemplo Rafael Tenagos o Salvador Bartolom pero realmente es en crónica donde ella va a trabajar con más asiduidad también haciendo ilustraciones para los cuentos infantiles que por otra parte que se consideraba un trabajo más apropiado para las mujeres por su supuesta relación con el mundo infantil y el instinto maternal y también que es el ejemplo que estamos viendo ahora mismo y también va a ilustrar va a hacer va a ilustrar una novela del caballero audaz con la protagonista Olga Kuprin que sería la Ben Jochevique que es un modelo de mujer moderna una mujer dinámica desenfada que es la jefa de una organización secreta de propaganda soviética también va a trabajar para ABC más esporádicamente pero hace trabajos interesantes de tipo regionalista incluso hace una portada como esta que estamos viendo aquí la titulada Zamorana en 1934 y también hizo este tipo de representaciones para la esfera sin embargo ella apenas se va a dedicar a otros importantes medios de la ilustración gráfica como fueron el cartel o el libro los únicos trabajos de este tipo que hicieron fueron este cartel que ven aquí para una fiesta de la residencia de señorita donde se representan distintas regiones de España aquí a la izquierda y coincidiendo con esta misma fiesta se vistieron las alumnas esta es deli se vistieron con los trajes regionales ¿no? típicos o como digo hay pocos ejemplos pero aquí tenemos ella ilustra ¿no? la cubierta y también en el interior hay algunas ilustraciones del libro de su amiga Malina Romero de poemas pero como digo hace pocos trabajos de este tipo venía a contar con el apoyo de importantes críticos de la época como por ejemplo Manuel Abril o José Francés pero sin embargo muchas de las de las reseñas de las críticas que encontramos en la época se preocupan poco de su obra y más de su juventud de su aspecto físico ¿no? y aparecen referencias a ella como Adelita la niña de la BC la nena cayendo así es muy normal en el paternalismo o lo que se conoce como la crítica galante ¿no? ya en 1930 se presenta por primera vez a la Exposición Nacional de Bellas Artes que era bueno el certamen más importante ¿no? daba los premios que eran más codiciados por los artistas de la época y bueno desde entonces siempre va a participar son certamenes que se celebraban cada dos años bueno pues hasta el 36 va a celebrar va a participar perdón en todo y después de la guerra también durante muchos años ella se va a presentar el primer premio importante lo recibirá en 1932 por esta obra titulada Castilla como ven también de tema regionalista es una especie de sagrada familia laica que por cierto ahora se puede ver es una de las obras de David Tejero que está en la exposición de las 100 sombreros del Centro Cultural de la Villa de Madrid un falso tríptico o también tenemos otras obras de este estilo en este caso esta que se va a exponer la viuda rica en la primera exposición monográfica importante que va a tener Dey que se celebrará en el círculo de bellas artes en el círculo de bellas artes de Madrid o por ejemplo también dentro de la misma línea regionalista tenemos esta obra que es el mercado el mercado famorano también me quería referir perdón porque no sé si me ha saltado una imagen voy a hacer así un momento vale 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 pasa más bueno en esta exposición perdón también voy a presentar un tipo de obra muy diferente o sea que tenemos por un lado todos estos temas regionalistas y luego tenemos a las brujas o las ruendinas que están viendo aquí que son una especie de seres mágicos de musas que ayudan a Dey mientras hace su trabajo una le limpia el pincel otra le borra le borra el dibujo son son cinco brujitas como ven hace un dibujo luego las va a pintar ahora me voy a referir a las a la técnica que utiliza la de calcomanía y también las hace en trapo y en latón conservamos algunas tres si no recuerdo mal tres de las muñecas de trapo como digo es interesante el tema luego volveré sobre esto pero también la técnica que utiliza que es la la de calcomanía porque se adelantaría varios años en la creación de esta técnica a quien normalmente se le atribuye su creación que es Oscar Domínguez el pintor canario que es surrealista que a finales de los años 30 descubriría esta técnica que está relacionada poco con el azar bueno pues es interesante ver que Dey que lo conocerá en París pero unos años después ya utiliza esta técnica de la de calcomanía y por ejemplo Fernando Castro en el catálogo de la exposición de Dey que se celebró aquí hace una reflexión interesante relacionando las de calcomanías de Dey con trabajos que habían hecho en el siglo XIX y ya Joe Sam o Victor Hugo pero bueno también es interesante destacar ese afán continuo y muy temprano que tiene Dey perdón en la escuela de arte y oficio de la calle La Palma de Madrid o sea en la misma escuela donde ella empezó su formación artística y bueno este trabajo tuvo fue ambivalente digamos para Dey porque por un lado le dio una estabilidad económica que ella necesitaba para poder seguir en Madrid y para poder desarrollar su carrera artística pero por otro lado le resultaba podríamos decir empobrecedor no ella dice dice me desmagnetiza enteramente parece ser que la razón era que los estudiantes tenían pocos conocimientos de arte eran más bien artesanos digamos que artistas luego el hecho de que tuviera pocos medios por ejemplo no tenían muros para pintar sino que lo tenían que hacer casi en como en una pintura de caballete y bueno sobre esto quería decir que ella da clases en la escuela de arte y oficio y no en la escuela de las artes de San Fernando como se dice muchas veces ¿de acuerdo? porque en la escuela de las artes de San Fernando no hubo nunca una profesora en la palantilla hasta por lo menos que cambia de sede cuando su sede histórica fue en la calle de la escala número 13 en el año 67 se va a marchar a la ciudad universitaria bueno pues nunca hubo una mujer profesora ¿de acuerdo? después también es muy interesante que este trabajo en la prensa en la enseñanza le va a permitir tener su primer estudio y se encontrará en la calle Miguel Moya muy cerquita de donde luego tendrá su estudio vivienda que es el palacio de la prensa ya me he referido a la exposición y un poco enlazando con las brujitas con la de calcomanía ¿no? quisiera destacar bueno como del tejero desde finales de los años 20 los años 30 está muy vinculada a la renovación artística el primer acercamiento lo hace como ilustrador a través del arbreco que es cierto que no es considerado una vanguardia en sí misma pero sí que toma elementos de algunos de los ismos como por ejemplo el expresionismo o el cubismo entonces las creaciones de Delhi de estos años es verdad que tienden a un cierto esquematismo son muy originales en el uso del color unos colores muy brillantes a veces arbitrarios ¿no? que también va a utilizar en los paisajes que luego veremos no solamente en las pinturas que les he enseñado hasta ahora y poco a poco digamos que su interés por el arte nuevo se va haciendo más firme y vemos influencias por ejemplo del cubismo ¿no? también a través de uno de sus maestros de la escuela de Villas Artes de San Fernando que fue Vázquez Díaz entonces vemos obras en las que las figuras tienen mucho volumen la perspectiva es plana y por supuesto tiene influencia del surrealismo incluso antes de ir a París lo vemos por ejemplo en el interés por estas figuras fantásticas y maravillosas que son las brujas o la experimentación con técnicas como la decalcomanía ¿no? a la que me acabo de referir y una prueba de la modernidad de Vélez está en el hecho de que artistas importantes de la vanguardia española se interesaran por su trabajo y quisieran colaborar con ella ¿no? lo he dicho antes con Maru Jamayo pero es que también Joaquín Torres García que formó un grupo llamado Cirque pues también le pidió formar parte de ese grupo a principios de los años 30 y también en este caso Deli siempre muy celosa de su independencia rechazó esa colaboración también quería destacar bueno que Deli desde luego encaja ¿no? ya que estamos hablando de las mujeres de la generación del 27 de las 6 sombreros encaja en el modelo de mujer moderna ¿no? que encontramos en España a partir de los años 20 por varias razones realiza estudios que como digo bueno no eran superiores pero eran los más importantes que se podían hacer en el ámbito del arte desempeña una profesión viaja al extranjero y por supuesto tiene también una gran presencia en el espacio público ¿no? ya he dicho que hizo estudios formales me repito pero Escuela de Artes y Oficios Escuela de Bellas Artes de San Fernando más importante aún y esto quiero recalcar ella es una artista profesional lo quiero recalcar porque muchas veces se sigue cayendo en esta idea de la artista como una amateur en el caso de Deli no es así en absoluto ella era una artista profesional desde el comienzo de su carrera ¿no? se va a ganar la vida con su trabajo como pintora participa en concursos como acabo de decir ¿no? recibe encargos y va a hacer exposiciones continuamente ¿no? no hay duda de que fue una artista profesional incluso bueno ella empieza a trabajar muy pronto ya ha dicho antes de empezar perdón antes de terminar la Escuela de Bellas Artes de San Fernando también podemos decir que es una mujer moderna ella no se casa no se casó y no tuvo hijos aunque si se conocen bastantes aventuras y parejas el hecho de no casarse le permitió gozar de gran libertad desarrollar una carrera artística plena y muy larga pero también es cierto que le crea algunas contradicciones en los cuadrines vemos como ella a veces tiene miedo a cargar con el estigma de la solterona ¿no? que es la época que era muy tradicional sobre todo cuando entremos en el franquismo ¿no? ya sabemos que el destino de la mujer pues era el matrimonio y la maternidad ¿no? fue una mujer cosmopolita como veremos un poco más adelante ¿no? hay dos objetos su maleta y su caballete de campo portátil que todavía se conservan que representan muy bien ese espíritu ¿no? viajero abierto veremos que viaja a Europa y a África también es una mujer moderna también en su vestimenta que era muy llamativa no solo en España sino también en el extranjero muchas veces y tengo una imagen que luego les indicaré ella se hacía su propia ropa sobre todo al principio cuando no tenía no ganaba todavía mucho dinero se transformaba las prendas y ella tenía se cuidaba mucho su imagen ¿no? los grandes fotógrafos de la época la van a retratar también conocemos autorretratos perdón retratos de diversos artistas y ella como les mostraré después también se autorretrató en muchas ocasiones además bueno con esta imagen de mujer emancipada fumaba de jovencita llevaba las uñas pintadas de negro y bueno entonces voy a ir a llegar a la guerra civil que va a acabar con todo este tiempo no de vamos a decir de modernidad relativa de de ilusión ¿no? en 1936 cuando termina el curso en la escuela de artes y oficios ella se va a Marruecos con su pareja de entonces con quien romperá en el transcurso de este viaje y un amigo pasa la mayor parte del tiempo en Fez allí ella va a un estudio hace muchos apuntes del natural tanto de de la ciudad de Fez como de de personas ¿no? es muy interesante es que a mí le he puesto bueno esta es una de las prendas perdón cuando me he referido a que se transformaban algunas prendas sus compañeras Arnon por ejemplo esto es una capa de hombre y ella le pone esos botones ¿no? la utilizaba incluso para ir a la escuela de las artes de San Fernando también utiliza unos sombreros así unas chalinas también bueno este es el viaje que ella hará aquí tenemos una imagen del viaje que ella hará a Marruecos aquí algunos de los apuntes que toma del natural o aquí esta obra es muy interesante Moras porque la puede hacer porque bueno gracias a un a un señor que conocen que era el médico del Pacha va a poder entrar en el en el harem y me parecía interesante bueno aparte porque luego recibirá un premio esta es una de las obras que tiene el reina Sofía que ahora está en la sala de exposición porque representa de una manera muy distinta a la habitual a las mujeres del harem no está en absoluto no son esas figuras desnudas y erotizadas que solemos ver sino que están completamente cubiertas por el ninca ¿no? bueno cuando ella se dispone a volver a España que es el 18 de julio ella sola porque ha roto con su pareja se ve sorprendida por el estallido de la guerra civil y esto lo ha olvidado de permanecer dos meses en fe finalmente bueno tras complicadas gestiones por fin gracias a un salvoconducto conseguirá volver a España en avión siguiendo el itinerario Tanger Lisboda y ya en septiembre entra en la provincia de Salamanca aunque ella va a toro después se establece en Salamanca tenemos muy poca información sobre lo que ella hizo en Salamanca que entonces no era como el cuartel general durante la guerra ¿no? del franquismo si sabemos que seguramente debido a que ella tenía la consideración de funcionaria por su trabajo en la escuela de artes y oficios debió pintar un comedor del auxilio social del que no no sabemos más y también que fue profesora se le ofreció un puesto de profesora en un instituto en Salamanca pero lo rechazó y al final estuvo trabajando en toro en un instituto bueno debido al ambiente ¿no? bélico encarcelamientos desapariciones pasos de él va a decidir irse de España y en el septiembre del 37 gracias a un salvoconducto y con la excusa de ir a formarse artísticamente a Florencia abandona España y se marcha al extranjero en principio no sabe durante cuánto tiempo pero finalmente serán tres años hasta el final de la guerra civil ella estará primero en Italia y después en Francia como les digo primero va a ir a Florencia y allí va a formarse en la en la Academia de Bellas Artes pero se va a encontrar el mismo tipo de enseñanza tradicional académica que había tenido en San Fernando y al poco tiempo abandona los estudios viaja a Roma a Nápoles y se establece durante unos meses en Carre allí sí va a realizar bastantes dibujos sobre todo del natural paisajes incluso llegará a exponer y una cosa interesante de esta estancia en Italia es que realiza esta pintura Madres de la Guerra que es una rareza dentro de la producción de Delia en el sentido de que ella muy pocas veces va a representar el tema de la guerra de hecho es el único cuadro sí que tiene algunos apuntes en sus cuadernines pero es el único cuadro que dedica a la guerra y además es interesante porque Vida nunca lo expuso lo tenía oculto ni siquiera los miembros de su familia conocían la existencia de este cuadro en el que vemos a varias bueno se titula Madres de la Guerra varias mujeres que lloran se lamentan ante los cuerpos de los hijos muertos aquí tenemos uno de los dibujos de Capri y después en el 1938 decide marcharse a París también hay que tener en cuenta que claro en Italia se va a encontrar con el fascismo y el ambiente prebélico se va a una Francia también con este ambiente anterior a la Segunda Guerra Mundial pero que era una democracia aunque débil y por supuesto París que era bueno el centro artístico en aquel momento y sobre todo de las vanguardias que hemos visto que interesaban muchísimo a Deli y durante este periodo bueno Deli no tiene una residencia fija va a vivir en varias pensiones en el barrio latino donde vivían la mayoría de los artistas y bueno allí va a hacer una vida bueno por supuesto tiene su estudio pinta hace una vida bohemia ella le llama la vida gatuna y frecuenta bueno pues muchos de los cafés de la época ¿no? la Closerie de Vilas el café de Flor Ledon lo más importante en cualquier caso uno conoce a Picasso y va a conocer gracias creemos a Remedios Paro hemos visto que era amiga y bueno compañera y amiga de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando va a conocer al grupo de los surrealistas franceses y no es solo que lo conozca sobre todo ella va a entablar a establecer una amistad con los miembros españoles que estaban ahí en París ¿no? Oscar Domínguez y Esteban francés principalmente pero lo más importante es que va a exponer con ellos con la plana mayor del surrealismo y en una de las exposiciones que es considerada la más importante del surrealismo que se celebró en 1939 ¿no? que es en la exposición no sabemos solo puso una obra y no sabemos nada de la obra ni el título ni cómo era esta obra además bueno aquí les enseño una una de las pinturas que hace en París y esta que como ven es del año 53 es muy posterior ¿por qué les enseño esta obra? bueno pues porque Delhi antes bueno cuando la situación en París se haga más complicada por la proximidad de la guerra y al terminar la guerra civil en España decide regresar pero antes de regresar destruye por influencia sobre todo de la teosofía porque ella ya tenía un interés por la teosofía antes en España pero allí en parte también debido a la influencia de una pareja que tuvo Walter Bianchi que era un artista ella va a seguir cursos de teosofía y entonces bueno la teosofía hacía una división muy radical entre el cuerpo y el espíritu rechazaba la parte física y eso parece que en Delhi hizo que rechazara la obra surrealista y eso que ella siempre tuvo una manera propia de entender el surrealismo ella rechazaba el reflejar en la obra la experiencia personal rechazaba temas muy habituales del surrealismo como era la violencia la sexualidad pero decide destruir toda la obra surrealista que hace por eso digo que no conservamos nada lo que tenemos son obras que va a hacer después surrealizantes de influencia surrealista aparte de también algunos apuntes en los cuadernines pero no solo va a destruir la obra surrealista sino que también va a destruir los desnudos sabemos que hizo muchos desnudos bueno y a lo largo bueno hasta este momento había hecho muchos desnudos también en Francia y los va a destruir también por esta misma idea de rechazo del cuerpo de lo corporal y un ejemplo podemos verlo en esta obra que también está ahora en la exposición de la Sin Sombrero Bañizas del Duero de 1936 donde ven que ella raya una de las figuras la figura no lo ven perfectamente esta figura de aquí la raya ella prácticamente ya no volverá nunca a hacer desnudos solamente en una ocasión en un mural en el que bueno es verdad que hace un desnudo pero muy yo decía muy púdico porque sabemos que es una figura desnuda pero solo se le ven las piernas y los brazos nunca más trabajará este tema como les decía terminada la guerra civil en abril de 1939 regresa a España llega a Toro y después de pasar allí algunos meses vuelve a Madrid y lógicamente bueno hay un contraste enorme el que hay bueno por una parte entre Francia y España y la España que ella conocía la España de la Segunda República y la España del franquismo en general una crisis económica brutal la represión y desde luego para las mujeres una vuelta al modelo tradicional a los 4 o 5 años de volver a Madrid ella se va a instalar en su estudio definitivo como les decía primero tuvo uno en la calle Moya al lado pegadito está en su estudio definitivo que luego se convertirá en vivienda ella va a vivir siempre allí en el edificio de la prensa en el palacio de la prensa vivirá nada más regresar ella lo que hace es reclamar su puesto en la escuela de arte y oficio de Madrid y en un principio bueno perdón entonces va a tener que pasar por un proceso de depuración para ver hasta qué punto ella se había mantenido fiel o no a la ideología del nuevo régimen en un principio será separada de su puesto por haberlo abandonado porque claro ella había estado fuera de España pero bueno ella va a dar la explicación de que ella cuando vuelve de Marruecos estaba en Salamanca desde Salamanca no puede llegar a Madrid porque era zona republicana y ella estaba en zona nacional entonces se la readmite pero se le abre un segundo expediente de decoración y en este caso creemos sobre todo por su amistad con un compañero de la escuela que se consideraba un rojo porque usted utiliza esta palabra en el expediente de depuración que era Pepe López Izquierdo al que me he referido antes y este este amigo había dirigido un grupo de milicianos en el Madrid de la Guerra fue encarcelado bueno en principio condenado a muerte al final a los cuatro o cinco años de estar en el penal de Baza se le acabó liberando pero por esta relación entre Delis y Pepe López Izquierdo a ella se la separa definitivamente en 1942 de su puesto como profesora en la Escuela de Artes y Oficios y entonces aquí yo me hacía la pregunta que se la han hecho muchas personas que han estudiado a Delis de hasta que punto Delis sufrió el exilio interior y es difícil contestar a la pregunta es complejo como les estoy diciendo ella fue depurada ella pierde su puesto de profesora en la Escuela de Artes y Oficios sin embargo a la vez va a hacer encargos oficiales como les iré indicando y será invitada también a exposiciones patrocinadas por el régimen de exposiciones importantes las nacionales de bellas artes las bienales iberoamericanas aunque es cierto que la invitan a muchas de estas exposiciones o la admiten pero siempre le van a negar los premios más importantes o como les digo reciben cargos oficiales importantes y además ahora me referiré a uno pero aquí es importante hacer una distinción que Ángel Llorente la hace en un libro acerca del arte del franquismo entre obras que son militantes como por ejemplo las que harían artistas como José Ariar y José María Ser es decir propagandísticas que difundían los ideales del régimen franquista y obras que llaman franquistas es decir que se hicieron en época franquista pero que no responden a ese ideario entre estas segundas obras estarían las de Deli como digo es verdad que Deli acepta encargos oficiales pero solo aquellos encargos que estaban más vinculados bueno con su religiosidad era una persona muy creyente ya lo he dicho entonces va a hacer comedores del auxilio social va a decorar iglesias sin embargo para que vean hay algunos encargos que ella rechaza por ejemplo el más significativo es que es la decoración del palacio el castillo de Medina del Campo en Valladolid que era la sede de la escuela de mandos de la sección femenina y es un encargo que le hace personalmente por carta Pilar Primo de Rivera ella nunca hizo ese encargo es cierto bueno que no sabemos quiero decir lo rechaza no lo hizo nunca no sabemos si le escribió rechazando o no ¿por qué nos preguntamos rechazaría este encargo y otros no? pues posiblemente porque este implicaría significarse más políticamente e insisto Deli y esto también lo escribe ella en sus cuadernines repite muchas veces el principio de no traicionarse a sí misma y siempre vuelvo a esta idea de la independencia y el propio criterio entonces Deli no forma parte de los suyos o sea de los franquistas y se pudo ver perjudicada por las ideas liberales de su juventud su relación con la residencia de señorita la fundación González Allende y también podía hasta cierto punto ser sospechosa para la dictadura bueno primero por ser simplemente por dedicarse a la cultura al arte y además por ser una mujer que por un lado estoy diciendo que es muy religiosa pero por otro no lleva una vida convencional ella no responde al modelo de mujer desde luego del franquismo no se casa no tiene hijos y encima es pintora ¿no? la experiencia de la verga no sé cómo voy de tiempo bien ¿no? vale vale bueno la experiencia de la verga hace que ella más la teosofía que ha conocido o en la que ha profundizado en París hace que ella tenga una bueno ella me llama ya la segunda conversión religiosa ha tenido una conversión o más que religiosa espiritual en París por influencia de la teosofía ahora tiene una segunda conversión que ella llama religiosa ¿qué quiere esto decir? bueno que ella al regresar a España va a formar parte de un grupo un círculo que se llama bueno intelectual católico ¿no? a veces también elitista que lideraba el padre un sacerdote Agustín el padre Baca y bueno van a hacer reuniones también hay una figura muy conocida que es Lili Álvarez que tuvo un gran protagonismo en este en este grupo y van a y eso va a influir en Dele bueno pues eso ejercicios espirituales confesiones muy habituales comuniones casi diarias y bueno lo que a nosotros nos interesa más es cómo repercute su arte es verdad que su arte que hemos dicho ¿no? que había sido renovado en los años 30 se vuelve un poco más conservador aunque bueno por supuesto el tema religioso cobra una gran importancia en su obra pero dentro de que se vuelve algo más conservador sigue siendo innovador en la manera de representar los temas solo he traído una imagen que es este presentimiento de la pasión donde vemos a la Virgen con el niño y esta postura del niño bueno que prefigura la crucifixión pero hace muchas representaciones de figuras femeninas la Magdalena la Virgen muy interesantes porque no son nada solemne son más más humanas escenas más cotidianas que como digo las hacen interesantes y luego otro aspecto algo innovador que podemos encontrar en esta pintura religiosa de Delhi de la época es de nuevo ese uso del colorido al que me refería antes esos colores muy muy vivos he dicho que ella empieza a frecuentar este grupo sería en torno al año 40 aproximadamente en el 47 se va apartando poco a poco parece que influye la muerte de su padre la muerte de un amigo paisano que formaba parte de este círculo y empiezan a aparecer en su arte estas figuras entrelazadas muchas veces son maternidades madre y niño que a lo mejor comparten la nariz la boca el ojo a veces son parejas es interesante también empieza a utilizar técnicas como el gratash que pudo haberlo conocido en París por Esteban Frances al que se le atribuye muchas veces esta técnica que consiste en raspar a veces ella lo hace mucho con el cartón y trabaja las texturas y me interesa mucho hablar de los murales porque antes no lo he dicho pero cuando ella hace esa primera exposición o sea ya en los años 30 ella empieza a hacer murales ¿por qué me interesa? bueno porque el mural la pintura mural que va a tener una gran importancia durante el régimen franquista muchas veces buscando la propaganda era la pintura más prestigiosa de la época y en parte por eso era poco frecuente que la hicieran las mujeres aunque conocemos ejemplos Rosario de Velasco hizo algunos murales Fiti Bartolossi Remedio Parón de Sirio Marujamayo pero hasta donde yo sé la que de manera más regular hizo murales a lo largo de toda su vida fue Delhi tanto en cargos oficiales como decía antes iglesias como privados ¿no? la época en la que hace más murales es la de los años 40 sobre todo en Madrid y sus alrededores la pena es que de estos murales conservamos pocos el del plantío si no recuerdo mal y alguno más en una iglesia del plantío bueno los hace la mayoría en Madrid pero también hace en Zamora que es este que les he traído aquí la vemos en el andamio ¿no? como les decía es un trabajo eso por ser el más prestigioso era menos frecuente que lo hicieran las mujeres porque solían tener un reconocimiento artístico menor ¿no? y bueno ella aquí gana el concurso para decorar el salón de plenos del Ayuntamiento Nuevo de Zamora y hace una escena de tipo histórico y además con una técnica muy original también en este sentido en la pintura mural ella experimenta ella conoció muchas técnicas las tradicionales como la pintura al fresco como otras de pintura sobre cemento por ejemplo o en este caso utiliza una técnica que es una especie de estofado que a ella no le gustó mucho el resultado no ha encontrado una imagen para podérsela enseñar solo tenía esta y luego esta otra que realmente no se parece mucho al resultado final este es uno de los de los ejemplos que ella presentó para el concurso para el proyecto ¿qué otros? a ver que estoy aquí un poco así que es que quería ir un poquito más rápido bueno además de los murales como les digo hace muchos también quería destacarnos como me he referido a que hace de todo y todo lo hace bien pues además del mural por ejemplo otro género que ella va a hacer que es el paisaje solamente he traído dos ejemplos aquí tenemos Callao que sería la vista que ella tiene desde su desde su estudio que era muy pequeñito pero eso sí tenía una terraza magnífica ¿no? con una luz estupenda y unas vistas y entonces ella hace mucho paisaje un paisaje más figurativo y un paisaje más moderno que tiende a la abstracción a la que me voy a referir ahora porque a partir sobre todo de los años ella empieza a experimentar ya en los años 40 pero sobre todo a principios de los 50 aparece la abstracción en su obra y una característica de Deli es que ella compagina figuración y abstracción a la vez otro género que ella va a cultivar es el del retrato ¿no? ya digo que yo voy un poquito ya más rápido es el del retrato no le gusta hacer retratos y entonces sobre todo va a pintar personas de su entorno aquí tenemos a su sobrino Javier y aquí a su sobrina María Dolores esta es otra de las obras que se puede ver en la exposición de las sin sombrero en los retratos claro aquí hace una pintura figurativa claro son retratos pero también innova y una cosa muy interesante que hace sobre todo en los retratos infantiles que son los mejores que hace lo más interesante es que bueno aparte como ven experimenta con el color aquí utiliza el azul y el amarillo y luego de la combinación de los dos pues el verde pues es que rodea a los niños de objetos o de dibujos relacionados con ellos ¿no? incluso hace mucho su hermana pequeña la madre de estos dos niños era maestra y entonces retrata muchas veces a los niños del colegio y los rodea de los propios dibujos de los niños ¿no? entonces son muy son muy entrañables y a la vez dan una gran dignidad a los niños y también ella se autorretrata en muchísimas ocasiones como les decía antes hay al menos 12 autorretratos de Delhi desde los años 20 hasta no sé si llega hasta el 60 porque bueno al final va a dejar de retratarse porque Delhi desde relativamente pronto tuvo un miedo atroz a la muerte y llevó muy mal el paso del tiempo y entonces ella dejará de autorretratarse sobre los 40 años este es un autorretrato una cosa que me parece muy interesante en el caso de los autorretratos de Delhi bueno es que el hecho de que se autorretrate con tanta frecuencia refleja el concepto que tenía de sí misma ¿no? como pintora además eso es algo que ella lo dice en los cuadernines y lo decía muchas veces a la familia yo soy pintora pero curiosamente en sus autorretratos nunca aparece nunca se representa con los útiles de trabajo por lo menos con los más típicos ni la paleta ni el pincel ni el caballete sí que en algunos de ellos podemos adivinar claro en este está en su estudio sabemos que es su estudio y sí que tiene una de las libretas que sería uno de sus cuadernines y un lápiz y por cierto otra cosa curiosa es que lleva un guardapolvo lo que ella lleva puesto no es un vestido no porque la vemos en principio nos parece muy elegante bueno pues es un guardapolvo que ella se hacía pero fíjense hasta qué punto eso cuida su imagen que trabajaba así o por ejemplo este otro autorretrato que se pudo ver aquí en la exposición de la fundación que es muy interesante este posterior del año 50 en el que además vemos eso que les decía de cómo ella simultanea por un lado vemos la figuración en el retrato de ella aunque quizá esté un poquito un poquito estilizado simplificado pero vemos cómo en el fondo también está en su estudio sabemos que está ahí está haciendo está apareciendo una cierta abstracción geométrica no está jugando en el fondo con eso u otro autorretrato sui generis porque aquí ella ya es mayor y digo que es sui generis porque sabemos incluso quién posó para este cuadro que fue la hija de una amiga pero yo creo no digo sostengo que es un autorretrato suyo bueno aparte de porque tiene el aspecto de Deli no está muy individualizado muy detallado pero lleva esa melena que Deli tenía a partir de los años 40 por el título que es Musia y recientemente he sabido que Musia es el nombre familiar que le daban a una pintora rusa que era María Vaskirteva muy conocida por un diario que escribió bueno pues Deli sabemos que en su biblioteca tenía el diario la única edición que se ha traducido al español del diario de María Vaskirteva lo tenía Deli entonces me parece que el hecho de llamarlo Musia que es un nombre ruso claro que no exótico que sea una pintora que escribe un diario igual que hace Deli y un diario que como el de Deli es en gran medida un desahogo en el sentido que es donde ella vuelca sus penas sus preocupaciones sobre todo en el caso de María Vaskirteva porque padecía desde muy jovencita bueno de tuberculosis que de hecho va a morir creo recordar a los 25 años pues eso me llevaba más todavía no a pensar que sería un pseudo autorretrato un poco de Deli voy a referirme ya a la abstracción pues Deli a partir de los años 40 sobre todo ya vamos los 40 avanzados se vuelve a interesar por el arte más moderno y sobre todo por la abstracción sabemos que admiraba enormemente a Kandinsky a Paul Klee tenía obras suyas en su biblioteca y hace cosas como esta que estamos viendo aquí claramente inspirada sobre todo yo diría en Kandinsky y sin embargo es cierto que ella no va a exponer esta obra no la va a exponer hasta mucho después es decir que en los años 50 sí aunque tenemos ejemplos como digo en el 43 es hasta los años 50 ella no va a exponer esta obra de hecho en el año 1951 tiene lugar la primera bienal hispanoamericana de arte que fue la primera exposición oficial podemos decir en la que el régimen apostó por un arte más moderno más vanguardista como una forma de de propaganda también de dar un aspecto de modernidad Deli aunque fue invitada que esto es interesante también para ver cómo seguía siendo una pintora muy reconocida ella no participó creemos que aunque estaba haciendo arte abstracto todavía no se atrevía a quizás a exponer esa obra que era avanzada para la época para la España del 12 sí que va a participar en las dos siguientes pienales y va a mostrar algunas obras abstractas y sobre todo es interesante su participación en la exposición de 1953 de arte abstracto en Santander que además organizó no he hecho referencia a él Fernández de Lamo que fue un gran promotor del arte más moderno en la época y fue muy amigo de Deli Tejero entonces Deli va a ser la única mujer española porque sí participaron otras mujeres en esta exposición del 53 con tres obras aquí podemos ver además también ella hace una abstracción más geométrica como esta que estamos viendo aquí o por ejemplo aquí la música o esta otra obra con posición abstracta en el Reina Sofía también que para que vean la importancia fue una obra que le compró el Estado pero luego también va a ser informalista o sea se va a interesar por la abstracción matérica va a jugar con las texturas ¿no? ya digo en esta idea de que lo hace todo tiene toda una serie las breas los hitmos y quizá la más famosa sea esta el perlismo que se llama así porque ella va a introducir marmolina para dar textura y a veces también incluso pequeñas perlas también a veces hilos de cobre o de nácar pero en que es algo completamente moderno para entonces y está cerca de lo que estaba haciendo por ejemplo un tapio que llegaría a tener un reconocimiento extraordinario aquí la vemos a ella trabajando en uno de los de los niños toreros parecidos a esos retratos infantiles y aquí quería enseñarles ejemplos de más murales en los años 50 yo he dicho hace muchos en los 40 en los 50 se le encargan dos murales para las universidades laborales de Gijón y de Zamora pero no los llega a hacer creemos que porque hay un problema al final de financiación pero en los años 60 ya va a morir en el 68 vuelve a hacer muchos encargos de pintura mural los más interesantes bueno estos son murales que ella hace para iglesias de nuevos pueblos de colonización y los haces en Andalucía en Almería en la provincia de Almería y en la de Jaén como ven aquí pues hay una inspiración en el arte bizantino ¿no? por una parte vemos una modernidad la simplificación la simetría pero también esos fondos dorados ¿no? y entre estos murales finales que hace quería destacar el penúltimo el penúltimo que hace como ven en 1965 1966 que es el de la antigua fábrica de tabacos de Altadis que todavía se conserva in situ pero digo que lo quería destacar porque en la actualidad bueno aproximadamente no sé si lo he dicho antes de todos los murales que hizo Dele se conservan la mitad más o menos se han perdido casi todos los de los años 40 los últimos estos que les digo de los pueblos de colonización este de Sevilla y el último que va a hacer para el colegio de los mercedarios todos se conservan prácticamente in situ este también pero ahora se va a hacer una remodelación de la de la fábrica principalmente bueno se va a hacer un complejo hotelero este edificio se va a cambiar y bueno estamos llevamos haciendo una campaña para que se conserve el mural a poder ser in situ lo que parece bastante difícil pero si no por lo menos que bueno que se retire con cuidado es verdad que esto es un lienzo aunque les he dicho que Dele domina muchísimas técnicas aquí ya estaba mi mayor fíjense en el 65 66 ella va a morir en el 68 ya estaba bastante enferma entonces ella lo pinta en Madrid y se coloca el lienzo en Sevilla ya ni siquiera va a ver la colocación es muy interesante y sería una pena que lo cambien de ubicación porque está profundamente integrado con el edificio porque representa no sé si a ver si se puede ver aquí he procurado bueno traer un trozo de los dos lados han visto que también los pilares tienen decoración porque representa el lado de arriba sería el tabaco en España está relacionado con la producción del tabaco la imagen de arriba es España de las cigarreras los abanicos las pipas la parte de abajo es América no los indios las aves exóticas y más interesante todavía ha sido que recientemente hemos descubierto que no sé si he llegado a decirlo cuando Deli hace obras murales una cosa muy interesante es que las concibe de manera integral no solamente hace las pinturas sino que muchas veces diseña el mobiliario por ejemplo en el hotel del contestable de Burgos diseña las sillas diseña las baldosas del suelo diseña las vidas bueno pues eso lo va a seguir haciendo incluso también a veces aunque no lo diseña pero ella se encargaba ella elegía personalmente la mantelería por ejemplo bueno en esta obra de Sevilla hemos descubierto recientemente que también hace una obra integral porque voy a volver para atrás para que lo vean esa mampara aquí no se aprecia pero ven que hay una una mampara una vidriera bueno pues tiene esta decoración que es la flor del tabaco que como ven bueno es es un blanco opaco no el vidrio bueno pues esta flor del tabaco también la diseña deli con lo cual eso no si se cambia la ubicación pues no sé qué van a hacer con la vidriera y para terminar quería hacer alusión se ha hecho antes una referencia bueno a los museos ¿no? bueno porque yo escribí un artículo sobre los museos de mujeres artistas en España bueno pues deli es la única artista que hasta donde yo se ha tenido una casa museo que es en la casa familiar no es donde ella nace aunque muchas veces se dice que sí ella nace en otro sitio pero bueno con unos meses de vida la familia cuando ella tiene unos meses de vida la familia se va a esta casa que están viendo aquí en la planta baja tres años después de la muerte de Dele bueno perdón es que no que no he dicho cuándo muere ni por qué muere Dele en esa altavilla directamente al museo perdón bueno Dele va a morir en 1968 o sea que muere con 64 años de edad y muere de un infarto al corazón Dele desde que tenía 50 años tuvo una una salud bastante frágil sobre todo debido a problemas cardíacos tuvo varias rangenas de pecho y varios infartos y finalmente en 1968 muere y como les digo tres años después de su muerte se abre por iniciativa sobre todo de su hermana pequeña de su hermana Lola la casa familiar en la planta baja se abre este museo aquí tienen una imagen de la inauguración asistieron muchas autoridades pero realmente después no tuvo ningún tipo de ayuda no tuvo ningún tipo de financiación pública o sea que lo sostuvo únicamente la familia así que se pueden imaginar que fue muy muy precario ¿no? y bueno aquí tenemos una imagen de de la inauguración se exponían obras que pertenecían a la colección de la familia objetos del artista y se cierra finalmente en el en 1987 precisamente bueno porque muere su hermana Lola aunque otra hermana siguió viviendo en la casa y bueno porque era muy difícil hacerse cargo bueno de los gastos y luego bueno es que era la propia familia la que previa cita abría enseñaba la casa ¿no? entonces se cerró y aprovecho también para decir que antes no lo he hecho que se encuentra la casa la plaza en la que se encuentra la casa se denomina eso sí plaza de elitejero y este nombre viene de muy atrás ya en los años 30 cuando he dicho que tuvo los primeros reconocimientos su ciudad natal Toro la reconoció poniéndole a la plaza en la que se encontraba la casa familiar el nombre de elitejero después cuando llega la democracia le quitan el nombre y vuelve a llamarse San Julián y más tarde vuelve a llamarse elitejero o sea hoy en día sigue siendo la plaza de elitejero y para terminar pues quería decir que volviendo a esto de la idea de artista caleidoscópica que no hay una sola deli sino muchas que deli no es solo la joven llegada de provincia sofisticada y llena de ilusión que actúa en las redacciones de los principales periódicos de Madrid para ofrecer sus ilustraciones art deco a finales de los años 20 y principios de los 30 sino que es también la que la siguiente década en un país arrasado por la guerra y con una férrea dictadura alcanza la madurez vital y artística y se convierte en una gran muralista y también es deli quien a pesar de una enfermedad a la que acabo de referirme sigue trabajando y experimentando y que durante toda su trayectoria se sitúa en la primera línea del arte español y que tuvo una participación fundamental en los orígenes del arte nuevo y ya con esto que no sé si me he extendido demasiado pues termino y muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos